Hola Tauro, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías generales y del amor de 5 al 11 de junio. Esto es una lectura de Tauro Sol, Luna Ascendente y Venus, si por lo que sea ves que esta lectura no te aplica, te aconsejo que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Abajo en la caja de descripciones siempre dejo una web por la que se averiguan rápido y gratis, allá que dice averigua tus no sé qué, pues ahí está la web, porque hay mucha gente que dice es que no la veo, es que no está, sí que está. Vamos allá, qué energías vas a manejar Tauro, del 5 al 11 de junio 2020. Vamos allá, signo de Tauro. Sueños, esta carta le ha quedado a alguien más y no me acuerdo a quién le había quedado, no lo sé, no, pero al final no he logrado grabar ese vídeo, cosas que pasan, en fin. Signo de Tauro, muchos de vosotros ya sea por el eclipse, por lo que sea, esta semana os veo con una energía súper emotiva, muchos de vosotros estáis viviendo en una situación que no es la actual. Vamos a decir que esta energía en su aspecto, un aspecto que digamos bueno, es una energía de visualizar, por lo tanto muchos de vosotros estáis buscando, el que vibres con una situación que te hace sentir bien o hay algunos de vosotros aquí como que estáis viviendo en una situación que ya no está, que no es que queréis que ocurra, que si no, que haya ocurrido es como un retorno al pasado. No demos nada por hecho esta semana, ya lo he dicho, esta semana del eclipse es un tantito sensible, en la que vamos a romper con muchos esquemas, mucho mito que va a venirse hacia abajo, por lo tanto muchos de vosotros estáis en esta energía de reforma emocional, ¿ok? Vamos a ver ahora, signo de Tauro, los detalles de tu semana, uy, vamos allá, Tauro, Sol, Luna, Ascendente, vamos del 5 al 11 de junio de 2020, Tauro, Sol, Gracias. Gracias. Te ha quedado en el corte la carta del rey de bastos y el rey de espadas, una energía muy de acción, una energía realmente de rey, de rey, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, es una energía, por lo tanto yo te veo como signo de Tauro que vienes de una situación en la que tuviste que tomar una decisión ya tajante de que hay que dejar algo o hay que seguir hacia adelante, tú tienes algo en tu mente que quieres aplicarlo, quieres hacerlo, no me vengas a decir que estamos aislados y cómo que vamos a hacer y tal, decisiones, gente en su casa que ha hecho grandes cosas, gente en su casa ha escrito libros, de verdad, por lo general el que quiere puede, es un poquito así, pero es que es verdad, el que quiere puede, en fin, signo de Tauro es una energía de sabiduría, es una energía de yo puedo con mi vida, yo con esto, ya sea un tipo de negocio, lo que sea, quieres sacar algo hacia adelante y vas a conseguirlo, es mucha energía junta esta, vamos a ver ahora los detalles de tu semana, vamos a empezar, el 5, el as de, no el as, ese paje de de aires, el as de aires, el paje de copas, el 8 de espadas, el 7 de oros, el paje de bastos y el 8 de copas, no de copas, de oros y después que te quedaba la carta del mago, por lo tanto, te ha quedado mucho paje junto, te ha quedado mucho paje, por lo tanto, esto es un camino a iniciar, esto es un camino a retomar, pero yo creo que a iniciar, vamos a empezar, 5, el día 5, este día yo te veo muy comunicativo, es un día en el que te veo con una mente realmente activa, como que quieres aplicarle mejoría a tu vida, a tu situación, que le buscas arreglo a algo, es verdad que te veo con esta decisión, como, no decisión, con esta actitud, que todavía ves el futuro un poquito nubloso, que ves la situación todavía un poquito clara, pero tú estás con esta actitud vigilante de que puedes aplicarle mucha cosa y vas a conseguirlo, por lo general, esto es de comunicaciones, te ha quedado, le sigue la carta del as de aires, es una carta que habla de una comunicación realmente fuerte, buena que llega a tu vida, también habla de una decisión, aquí decíamos que tenías muchas ideas y este tipo de cosas, pero aquí ya es acción aplicada a esa decisión, y quieras o no, signo de Tauro, lo que haces es abrir tu camino aquí, porque el camino no se abre así como así, quizás sí que hay algo abierto, pero tú necesitas alinearte con ese camino, y es lo que has hecho aquí, le has buscado, le has buscado, y aquí pues una visión clara y una decisión tomada, una mente que digamos elevada a esta energía de que hago, que hago, que lo que viene, que tampoco está muy así, o sea, que también es un corte, es un corte de mucha cosa y el inicio de muchísima otra, repito, con un camino abierto. Le sigue la carta de Paje de Copas, es una carta que habla de enamoramiento, yo no sé, eso ya, de pareja, de eso que tú estás haciendo con tu vida, de tu energía, de tu decisión, como que aquí el signo de Tauro se siente muy bien, una comunicación con alguien a lo mejor de algún enamorado, o sencillamente es una comunicación en la que uno se siente muy bien, pero que tampoco es un camino, tú ya la aplicas a tu situación, es un camino en el que tú inicias y uno se siente muy bien, pero que no me voy a dejar llevar por estas situaciones como un plan, me ilusiono, pero con cuidado, ¿ok? La sigue la carta del ocho de bastos, pero del revés, esta carta está hablando de censura, muchos de vosotros que tenéis una idea, a lo mejor que no conseguís sacar a la luz, por lo tanto a lo mejor muchos de vosotros quizás esto lo estáis haciendo con un poquito de secreto, o sencillamente que no le explicas a todo el mundo que hay en tu vida porque aquí hay censura, quizás esto que tú estás haciendo es algo nuevo, digamos el ejemplo de que tú eres una chica, un ejemplo, y eres una chica que quieres dedicarte a la mecánica y la gente que hay a tu alrededor, ay no sé qué, no sé qué, que te da un poquito y que te da igual, pero lo que pasa es que quieres hacerlo y punto, que te ves en eso y punto, lo que no buscas es que te vengan con cosas y con opiniones que tú necesitas y tampoco has buscado, bueno, un poquito así, le sigue la carta del siete de oros, es una carta de derroche, es una carta en esta energía, en este sitio, está hablando muchos de vosotros este día, mucho cuidado con gastar demasiado porque lo que quieres es escaparte a lo mejor de estas ideas que se te vienen del día de antes, pero esta energía también está hablando de inquietudes, de dudas, de que muchos de vosotros habéis iniciado aquí un camino y aquí como que se te vienen estas energías de que no está llegando a algo, tampoco es que estoy muy seguro de que llegue, es una energía de paciencia y Tauro eres el rey de eso, eres el rey de eso, por lo tanto, y es lo que dice la gente, si quieres una vida fina, sigue a Tauro, y es que Tauro tampoco es que ha conseguido esto así como así, es por la paciencia que tiene, y eso de insistir, que en esto eres muy terco, a fin y a cabo eres uno fijo, vamos a seguir, la carta que le sigue es el paje de bastos, es una carta que habla este día también de comunicaciones, pero de un camino también nuevo a seguir, aquí es lo que decíamos, algo que te hace, que te sienta bien, pero aquí ya es la acción, que le vas a aplicar la acción, aquí ya te veo, pero con una energía de juego, con una energía de que quieres disfrutar de esto, pero con acción, porque eso que tú haces aquí como que te gusta, digamos que te divierte y quieres disfrutarlo, comunicaciones y acciones y algo que empieza, pero esto me parece que ya lo has hecho antes, que tú ya empiezas a hacer aquí y ya lo has hecho antes y te hace sentir muy bien, le sigue la carta del ocho de espada, de, no sé por qué estoy diciendo, de oros, de oros, esta energía está hablando así, de oros, que se te viene una etapa de mucha dedicación a algo y ya empiezas este día 11, este día yo te veo súper ocupado, yo te veo haciendo las cosas muy bien, vamos a decir con una energía un poco tiquismiquis, porque quieres hacer eso perfectamente bien, esto es una etapa, aunque es una carta de arcano menor, a mí me está hablando porque que no hay, por ejemplo, hoy me dedico mucho, mucho, mucho y mañana ya nada, esto es, ya es una actitud, comienzas con una actitud, a pesar de que aquí que decías, yo no sé cómo lograrlo, tampoco sé realmente si va a ocurrir o no, es una energía de esperar con una actitud inquieta, con una actitud, que lo único que te está diciendo es la paciencia, pero que también lo que viene después, lo que es la energía esta, lo que te dice es que a veces la paciencia nada más no sirve, como que deberías actuar, cosa que ya estás haciendo, por lo tanto, genial. Si hablamos aquí del dinero, signo de Tauro, repito lo que te he dicho antes, día 8 y 9, día 9, cuidado con gastar demasiado este día, día 11, un día en el que realmente vas a ganar un recurso, ya sea un recurso económico, un recurso, no sé, un recurso que te va a servir hablando de tu vida económica, día 6, el as de Aires, que también habla de una comunicación, quizás que habías dejado tu currículo en un sitio que no llamaban, pues ahora ya van a llamarte, es una actitud, es un camino abierto, si te dedicas como tú ya sabes, todo irá muy, muy bien. La salud es que no me está hablando nada de la salud, me está diciendo que cuidado con tu mente, cuidado con la ansiedad, come normal, porque tu mente está muy RQR, come mejor, descansa mejor, haz actividades que te relajen, porque tampoco es que te veo agobiado, pero si no, que tu mente está funcionando, no voy a decir demasiado, pero mucho, ¿vale? Un par de cartitas más para Tauro, Sol, un ascendente y Venus de la semana del 5, ahí está. Bueno, desde luego que se te viene una etapa de insistir en eso que tú quieres. De nuevo el Rey de Espadas, el 5 de Espadas, justamente encima de esto, de la carta del 8 de Aires, y el mundo, claro como el agua. Vamos a ver, signo de Tauro, esto te está pidiendo, por favor, este día, aunque tú estés hablando con mucha gente, es lo que dijimos, opiniones y este tipo de cosas, al fin y al cabo la decisión es tuya, al fin y al cabo la decisión es tuya, no dejes que las opiniones ajenas, o que a esta gente que le encanta hablar, que influya en tu camino, como en plan, ok, yo escucha, que a lo mejor de allí ya vas a sacar algo, pero al final haz lo que tú quieres, con una mente clara y decisiva, no hay retorno, yo quiero esto y lo voy a hacer. Esta energía del 8 de Aires, que le ha quedado el 5 de Aires, esto es una actitud que también se está repitiendo, te está diciendo el signo de Tauro, necesitas, yo voy a decir que tú necesitas esta acción, esta actitud, de que me importa un pepino lo que la gente dice, me importa un pepino lo que la gente como, es porque es una energía de censura, el 8 de Aires al revés, ya no es una atadura, es una atadura que limita tu vida, por lo tanto necesitas esta actividad, esta actividad, actitud, de que me da igual, de ir con una mente, de que me da igual lo que opines, me da igual lo que quieras, me da igual, es una actitud un poquito así, vamos a decir un poquito agresiva, pero es que ya vimos, cómo viene tu actitud, y justamente lo que decíamos antes, el que quiere puede, vale, y tú claro que quieres y vas a poder, anda que no, el mundo, un comienzo, una etapa que inicia sí o sí, en la que necesitas sinergia, ¿qué significa esto? necesitas de tu energía emocional, de tu mente, por lo tanto necesitas liberar esto, porque esto puede, puede dificultar, que digamos el éxito de esto, que tú estás haciendo, necesitas de tu acción, y dedicación y paciencia, todo junto, y tu ego también, todo junto, si tú lo haces esto, lo único que vas a hacer aquí, es recoger una cosecha, bastante buena de esta, cosa que tú estás haciendo con tu vida, no lo sé, pero, hagas lo que hagas, si vas a poner en funcionamiento, todo lo que, lo que uno es, va a ir muy bien, vamos a ver, signo de Tauro, en el amor, empezando por la pareja, Tauro en pareja, de 5 al 11, de junio 2021, gracias, de nuevo, se te repite la carta, del 7 de oros, el carro que representa cáncer, el caballero de bastos, el 2 de oros, la reina de espadas, el 6 de espadas, y la reina de copas, se te repiten mucho las cartas, signo de Tauro, pero bueno, vamos a ver, eso es bueno, significa que, hay una, la conexión, esta se está dando, yo lo he dicho muchas veces, yo no sé por qué tengo la conexión, esta con el, el signo de Tauro, quizás en alguna vida, yo he sido, signo de Tauro, pero bueno, en fin, me empiezas la semana, signo de Tauro, con una actitud, del 7 de oros, que tú te quieres ir con esto, tú te quieres ir de esta situación, o de una situación, en esta relación, algo en tu vida, que quieres irte de esta situación, sin que te dañes a ti, ni dañar a la gente, que hay a tu alrededor, ¿por qué? pues porque tú, lo que estás recibiendo, no es lo justo, te dedicaste mucho, y estás, en plan, que llegue la hora ya, de recoger la cosecha, de eso que me he dedicado, pero que te está, que está la idea esa, de que me quiero ir, pero yo no sé cómo irme, una energía así, en plan, buscarle, el arreglo a algo, ¿ok? Le sigue la carta del carro, una carta de movimiento, una carta del signo de cáncer, te veo, esto es una etapa, en la que tu signo de Tauro, vas a aprender, a decir, bueno, pues me dejo guiar, por mi actitud, por lo que me dice, esa vocecita, voy a dejarme guiar, confío en que así va a ser, es una carta, que habla de éxitos, es una carta, que habla de victoria, es una carta, que habla de que, tú ya has vivido, una situación así antes, y te ha sido súper victorioso, por lo general, se está repitiendo, esta situación, mucho movimiento aquí, a lo mejor está hablando, como que te vas a mudar, o sencillamente, que te vas a mover mucho, estos tiguitas, la sigue, la carta del caballero, de bastos, el caballero de bastos, es alguien con mucha decisión, es alguien, que no vacila, a la hora de ir, hacia eso que quiere, este día, día 6, como que está súper intuitivo, que apuntas, hacia eso, pero, con tus emociones, en plan, esto es lo que quiero, y realmente, es esto lo que yo quiero, el día siguiente, día 7, ya es cuando, le aplicas la acción, a eso que tú quieres, ok, yo voy a decir, que muchos de vosotros, es como un plan, esta energía dice, apunta y después, después ya dices, y después actúas, pues es lo que tú, estás haciendo aquí, energía de movimiento, comunicaciones, algo ocurre en tu vida, como que, esta situación, que decíamos antes, está en marcha, pero la sigue, la carta del 2, de oros, esto es una actitud, que se está repitiendo, claramente, porque, pues porque esto, tú ya lo has hecho antes, en plan, me quiero ir, que me voy, vale, si te imaginas, a lo mejor, cómo es irte, y cómo que quieres, o planificarlo, organizarlo, le aplicas acción, pero que se queda ahí, es un día, que te veo, de reconciliaciones, a lo mejor, pero aquí, signo de, de ahora, a lo mejor, tú estás lidiando, con alguien del elemento aire, porque ya que te ha quedado, mucho aire aquí, o no, pero este día, signo de Tauro, te veo repitiendo ciclos, repitiendo actitudes, también es una carta, que habla de una situación, no muy equilibrada, que también habla de una reconciliación, vale, pero aquí hay mucha energía, de censura, por lo tanto, yo voy a decir, que estás repitiendo algo este día, vale, la sigue, es una actitud, una actitud, que tiene mucho que ver, con lo que ya vaya a ocurrir, la sigue, la carta de la reina de oros, por lo tanto, muchos de vosotros, a lo mejor, en esta situación, en esta relación, como que, que veis que, tu chico, tu chica y tú, que esto es la pareja perfecta, que os habláis, la comunicación es súper buena, y este tipo, de cosas, digamos, que cuando habláis de algo, los dos, hay una charla, súper, fluida, llevadera, o muy bonita, pero este día, yo te veo con una decisión tomada, este día, este día, como que ya está, vas a repetir el ciclo, sí, pero hay algo, que te va a dar pum pum, te va a decir, despierta, y tú aquí, abres los ojos, engañarte, este día es súper difícil, signo de Tauro, este día, es una decisión tomada, es una actitud, de frialdad, de que ya está, yo voy a tomar esto, aquí ya no vas a dejar, que esa intuición, esas emociones, influya, vas a decir, la lógica, uno y uno, dos, ya, la sigue, la carta del seis de espadas, es una carta, que habla de que muchos de vosotros, vais a dejar esta situación, te estás yendo, hacia qué, hacia lo que tú quieres, aquí sí que escuchas tu intuición, un poquito, con mucha lógica, lo que estás haciendo este día, día 10, es haciendo actividades, comunicaciones, hablando con gente, leerte algo, porque lo que quieres, es alejarte de esto, vamos a decir, que hay algo, que estás intentando arreglar, algo en esta, esta pareja, por lo general, este día, como que vas a estar, alejando tu mente, tu energía, de eso, que acabas de dejar, es un día, en el que no, no te veo súper comunicativo, esto es un cambio necesario, un cambio necesario, y es que vas a decir, ya, hasta aquí, ya no, esa situación, no la aguanto, la sigue, la carta de la reina de copas, la reina, ese día, yo veo como que, que vas a estar muy dedicado, a tu bienestar, vas a estar buscando, lo que tú quieres, vas a averiguar, lo que tú quieres, quizás no tienes claro, lo que quieres, pero claro, que sabes claramente, que es lo que no vas a aceptar, y vas a estar en eso, vale, es un día, en el que te veo, súper emotivo, es un día, en el que te veo, con secretos, un día, en el que no estás hablando, mucho, muy atento, a las necesidades, afectivas de la gente, que hay a tu alrededor, pero tampoco, es que vas a contar, mucha cosa, que hay algo, que tú no estás, hablando, comunicando, vale, por lo general, es una semana decisiva, en el que vas a cambiar, el rumbo, de esta relación, o sencillamente, su energía, vas a aplicar, un cambio necesario, en esta relación, vamos a ver, yo creo que muchos, de vosotros, tampoco es que ve, es que veías, claro, signo de Tauro, que ibas a conseguir, tomar esta decisión, pero sí, ahí estás, deja que tus amigos, te ayuden, que aceptes la ayuda, de la gente, que tú tienes a tu alrededor, porque la carta, de la reina de copas, que también habla, de una mamá, de una hermana, de una mejor amiga, alguien que te guarda, tu secreto, por lo tanto, este día, a lo mejor, como que vayas a recibir, o consejo, o algo así, de alguien, así que, que ya existe, en tu vida, la otra carta, es la confianza, te está diciendo, que esta situación, te invita, que tengas un poquito, de un poquito de fe, porque es lo que dijimos, signo de Tauro aquí, como que va a decir, de día 6, es como en plan, yo me voy a dejar, guiar por este camino, por algo, yo estoy en esta situación, y voy a dejar, que me lleve, a eso, que, que me toque, vamos a ver, una cartita más, para Tauro en pareja, del 5, el tiempo divino, está haciendo su labor, en tu vida, signo de Tauro, como que, lo único que necesitabas, aquí, es actuar, y lo has hecho, la otra carta, es que le des, una oportunidad, a la pareja, y es lo que digo, no es un adiós, que me voy, es una corrección, que digamos, de relación, porque quizás, a lo mejor, como que había un hábito, o sencillamente, como que, se te exigía, si, esto es una obligación, eso es una atadura, es una obligación, que muchas veces, a lo mejor, tú eres el que se auto asignó, esto, signo de Tauro, pero, así de repente, dices, ya no más, se acabó, bueno, pues, signo de Tauro, ya me dirás, si te he aplicado o no, y ahora vamos, con Tauro soltero, sol, un ascendente, y Venus, la muerte, que representa, escorpio, doble as de espadas, el as de copas, esto sí que nos esperaba, pero bueno, vamos allá, el sol, el regente de Leo, el cuatro de espadas, el ermitaño, que representa a Virgo, y aquí estás tú, con tu carta del Papa, aquí hay una reina de fuego, hay una carta emperatriz, un paje, el tres, oh, aquí hay mucha energía bonita, vamos a ver, signo de Tauro, me empiezas la semana, con la carta de escorpio, la carta de la muerte, la carta de un cambio, importante en tu vida, y también es la carta de, la pérdida económica, por lo tanto, este día hay que ir con cuidado, que no hay que gastar un poquito, así como así, es una carta de soltar, de dejar ir, es un día también de cambios de humor, es el día del eclipse, por lo tanto, te voy a decir, cálmate este día, fluye, deja que la cosa ocurra, como tenga que ocurrir, y ya está, la sigue la carta, aquí dos ases de espadas, alguien con el que hablabas, pero yo estoy hablando de esto, de comunicaciones, no estoy hablando de alguien, a lo mejor que has visto así, todavía, así cara a cara, o, esto nada más es una comunicación, de alguien que ya conoces, este día de comunicaciones, claridad mental, una idea, algo realmente pasa, este día que cambia el rumbo, de tu vida amorosa, porque le sigue la carta del as, de copas, que es una carta que habla, de enamoramiento total, es una carta que habla, signo de, de taura, de que muchos de vosotros, vais a estar este día, súper emotivos, súper bien, es un enamoramiento, las dos cartas aquí, esto es un enamoramiento, pero un enamoramiento, que te encanta, que te encanta, que dices, me encantan todo este chico, esta chica, lo tiene todo, todo lo que yo quiero, hasta como ronca, me encanta todo, vale, la sigue la carta del sol, y con esta energía, signo de taura, como que estás, yo creo que tú estás dejando ir, esta energía de ataduras, en tu mente, que este chico a lo mejor, como que no me va a aceptar, esta chica como que no me va a aceptar, o sencillamente, que me va a volver a ocurrir eso, son ideas, eso es tu mente, la que te, te limita, pero con la carta del sol, esto es claridad, esto es mucha claridad, que llega a tu mente, y mucho éxito, como que este día, yo te veo súper animado, queriendo disfrutar, queriendo brillar, de hecho, ya brillas, este día, día 8, como que vas a querer hacer, mucha cosa con tu vida, cosa buena y positiva, mucho éxito, este día, le sigue la carta del 4, de aires, que es una carta, que habla de reflexionar, este día, hay una comunicación, que no está llegando, quizás este día, vas a llegar a la conclusión, de que te has ilusionado, demasiado, quizás, es lo que digo, esta semana, no des nada por hecho, la semana del eclipse, nada por hecho, porque tenemos las emociones, y todo super a flor de piel, a punto de caramelo, y podemos confundirnos, hablo en general, por lo tanto, este día, también es una energía, de meditar, es una energía, de reflexionar, acerca de una decisión, a lo mejor, que tomaste antes, y que no, está dando el fruto, que querías, quizás, con esta relación, quizás, con algo, que tiene que ver, con tu vida económica, la sigue, la carta del ermitaño, es una carta, de Virgo, una carta, que habla signo, de que muchos, de vosotros, este día, te veo en ti misma, un poquito, pero porque, estás buscando, algo en ti, un cambio, algo, estás buscando, en ti, es una energía, de FBI, un poquito, por lo tanto, muchos de vosotros, estáis, a lo mejor, queréis averiguar, algo, acerca de este alguien, quieres estar buscando, pero es una energía, de reflexionar, es una energía bonita, es una energía, no te apetece, mucho comunicarte, este día, aunque hay gente, que se está comunicando, contigo, pero tú, estás como plan, prefiero, estar yo solo un rato, un cambio energético, bueno, vale, esto es bueno, la sigue la carta, claro, después de reflexionar, ahora tú, vas a querer hablar, es tu energía, signo de Tauro, estás buscando, un equilibrio en tu vida, por lo tanto, muchos de vosotros, estáis con esta energía, de que muchos de vosotros, meditáis, o hacéis algo, ejercicios de, de respirar, o lo que sea, o yoga, no sé, esto es mucha energía, de meditar, junta, junta, es mucho, o sea, digo que sí, que hay alguien, que está con esas, actividades, este día, muchos de vosotros, estáis, este día, estáis, buscando un equilibrio, y te costó mucho, llegar a un equilibrio, que ya existe en tu vida, por lo tanto, como que dices, bueno, un poquito más, un poquito más, cosa que estás consiguiendo, perfectamente, para otros, es este alguien, que vuelve este día, porque quiere hablar, porque, porque no se comunicó, este día, por lo general, tú vas a decir, voy a reflexionar, gracias a esa, a esa lucecita, que tengo, la sabiduría, esa vocecita, que me habla, que es lo que me está diciendo, y este alguien, vuelve este día 11, para volver a hablar, para aclarar unas cosas, que por qué, que no sé qué, que no sé qué, ok, yo te voy a decir, esta semana del eclipse, por lo tanto, hasta el domingo, más o menos, que esto es una energía, cálmate, cálmate, fluye, haz cosas que te gusten, y no des nada, por sentado, por lo tanto, esta semana, si que hay alguien, que este alguien, se quede o no, ya lo veremos, la siguiente semana, pero bueno, vamos allá, ajá, tu vida amorosa, está yendo al siguiente nivel, te ha quedado la carta de compromiso, por lo tanto, esto es algo serio, te ha quedado la carta de nuevo, el tiempo divino, está esperando por ti, está haciendo su labor en tu vida, pero también, tú necesitas de acción, yo veo signo de tablo, realmente, este grupo en especial, está yendo por un camino, súper bueno, estás haciendo las cosas, súper bien, desde luego, que no hay un guía, que te diga, por aquí o por ahí, esto es el camino de cada uno, y ya lo he dicho, no es una ruta, a seguir esto, que cada uno, elige su ruta, hace su ruta, y tú estás haciéndote, una ruta súper bonita, la otra carta es, ajá, signo de Tauro, como que necesitas, hacer algo que te divierta, necesitas buscar una actividad, o volver a cantar, volver a bailar, a dibujar, a pintar, lo que te dé la gana, haz algo, deja que tu alma baile, deja que tu alma cante, diviértete, diviértete mucho, porque este día 8, que dijimos, es un día muy bonito, de mucho éxito, recuerdas que te dije, que te veo haciendo actividades, que te diviertan, pues hazlo, eso sí que te lo digo, hazlo, porque yo no digo, haz esto, hazlo otro, que deberías, no, lo que iría bien, pero, una actividad, que te aporte, esta alegría, te voy a decir, hazlo, porque a eso, a eso venimos, bueno, Tauro, pues ya me dirás, si te ha aplicado o no, y ahora vamos, con Tauro, Sol, Lunas, Ascendente y Venus, en la lectura del X, Tauro, la lectura del X, muchos de vosotros, es lo que te digo, lleváis tiempo, esperando a lo mejor, o lleváis tiempo, en una etapa de sanar, cada uno, a su manera, cada uno, como le dicte, su intuición, y todavía estás en ello, el mundo, no, disculpa el juicio, el caballero de copas, el diez de bastos, la reina de espadas, me encanta, que haya quedado justo aquí, emperador, la reina, ay, porque digo la reina, el as de oros, y el ocho de copas, aquí hay mucha energía, de dualidad, por lo tanto, a lo mejor, aquí hay alguien, que estuvo lidiando, con doce, o ahora mismo, tu signo de Tauro, como que sigues lidiando, con la energía de tu ex, pero que estás conociendo a alguien, estoy mirando, que no deje de grabar esto, porque ya me lo he hecho antes, vamos a ver, signo de Tauro, muchos de vosotros, empezáis la semana, esta energía está hablando, de que muchos de vosotros, estáis hablando, por la conexión, que estás hablando, por Facebook, WhatsApp, con alguien, que te está ofreciendo, su amor, te está ofreciendo, su copa, yo voy a decir, que es este alguien, que vuelve, este alguien, que te estuvo espiando, que tú has estado espiando, sencillamente, está chafardeando, sus redes, a ver qué está haciendo, y este tipo de cosas, hay comunicaciones, en las que tú, este día, día 7, yo te veo con represiones, yo te veo, como que estás auto asignándote, mucha cosa, o sencillamente, súper agotado físicamente, pero que veo, signo de Tauro, como que quieres llegar a algo, y que te crees, que si, que te cargas con mucha cosa, llegas antes, y no es el caso, porque esto después, vas a verlo reflejado, en tu salud, pero aquí, hay mucha represión, este día, que te comunicas con alguien, hacia el que hay mucho amor, pero que no estás diciendo, voy a decir, que es tu ex, ok, aquí, me queda la carta, de la reina de espadas, una carta, que corta, con cualquier negatividad, que hay en tu vida, aquí hay una frialdad, aquí vas a decir, y por qué narices, tengo que reprimirme yo, por qué tengo que agotarme, por qué tengo que hacer, este tipo de cosas, yo voy a hablar, yo voy a decir las cosas, como son, si te gusta bien, y si no, pues también, porque es una energía, de que ya no eres, ese Tauro, con represiones, ya no eres, bueno, si hace que aquí un poquito, pero no con esa energía, de que no puedes hablar, aquí no hablas, porque no quieres, pero antes no hablabas, porque a lo mejor no podías, pero aquí ya vas a cortar, con ese tipo de actitud, incluso muchos de vosotros, este día ya cortáis, con la comunicación, sin que te importe, nada, si le gusta, o no le gusta a este alien, porque es un caballero, nada más, si tu energía es de rey, ya no es reina, ya que si eres hombre o mujer, da igual, es la reina y el rey, ya, ya, y el caballero, quieras o no, es una energía, un poquito más chiquitina, la sigue la carta del emperador, es una carta de Aries, una carta que está hablando, de que muchos de vosotros, signo de Tauro, está súper dispuesto, a seguir con tu vida, hacia adelante, que tomaste una decisión, y quizás antes flaqueaste, por lo tanto, yo voy a decir, que quizás este alguien, iba y volvía, cuando le daba la gana, con su amor, con sus cosas, con sus halagos, por lo tanto, que dices, he tomado una decisión, y la voy a defender, la voy a defender, porque me costó mucho tiempo, buscarme una claridad, la claridad de la reina, y la actitud, de Aries, es, no muchas gracias, no muchas gracias, es lo que digo yo, ahora Marte, que sea regente de Aries, que no está en su sitio, que no está en su sitio, y como que apunte, hacia eso, que quiera, como en plan, eso es lo que yo, yo busco, y es tu actitud aquí, por lo tanto, ya está, y te vas hacia, hacia adelante, pero es que tu ex, aquí está, con esta actitud, de que yo soy capaz, ahora de llevar, una relación estable, yo voy, yo soy capaz, de llevar una situación, equilibrada, una situación, que digamos, fija, pero es que, viene con una oportunidad, aquí, porque este día, yo veo como comunicaciones, oportunidad, quiero ofrecerte una, pero es que, es eso de las alpajes, tu energía, siempre es, más hacia allá, mucho más, hacia allá, que la energía de tu ex, por lo tanto, aquí este día, 11, dices, ya, ahí te quedas, el 8 de copas, pero el 8 de copas, es así, decir, ya, ya está, esta situación, es muy confusa, que tengo unas emociones, que en esta situación, se me damnificaron muchísimo, cojo y me voy, porque sé, que allá en el mundo, hay algo mucho mejor, que es, con quién, dónde y cuándo, ni idea, y tampoco busco eso, lo que busco, es estar bien, y sé que está, en algún lugar, signo de Tauro, yo te veo, que te vas de esta situación, pero al 100% seguro, porque ya has hecho, un poquito, de sanación, o mucha, no lo sé, ya sanaste, por lo tanto, es como, me voy sin lágrimas, ni drama, ni nada, dependencia, codependencia, quizás, este alguien realmente, quien, o a lo mejor tú, aquí hay alguien, que emocionalmente hablando, como que está pegado a alguien, y aparte, está hablando de adicciones, quizás, aquí hay alguien con una adicción, no lo sé, de nuevo, el tiempo divino en tu vida, está haciendo su labor en tu vida, nada más había que actuar, porque si tú te quedas con esta energía, de que no sé, que no voy a poder, pues, adivina, no vas a poder, pero si tú dices, ya, es que ya, y se te abre aquí un camino bueno, es lo que dijimos antes, cuidado a esas lucecitas rojas, que se encienden, retírate, te están diciendo, retírate, aparte, como que necesitas, llegar a crear, un ambiente, un ritual cada día, para alejarte de los ruidos, del ego, de la mente, de las emociones, de todo, te está diciendo, cuidadito, te están guiando, te están abriendo los ojos, tú, ya tomaste la decisión, y aquí, ya está, ya vas a ver, esas pequeñas lucecitas, signo de Tauro, me encanta tu lectura, espero que te haya ayudado, en aclarar algo, mil gracias por ver el vídeo, y recibir los mensajes, que te tenían que dar, gracias por dejarme acceder, a tu energía, y analizarla un poquito, con, detalles, que, que digamos, signo de Tauro, no te olvides, de darle a me gusta, y a suscribirte, mil gracias, signo de Tauro, y hasta la siguiente lectura, chao, chau,